Con otra gran artista, una artista que nos vamos a bañar muy querida también por la esposa. Yo quiero, antes de presentar a la siguiente artista, hacer mención de algo que creo que va a aparecer en la escena, no sé por dónde va a aparecer, por aquí, por allí, por aquí. Bueno pues esto es un manto que ha recorrido, pues no sé, creo que España entera. Un manto que ha recorrido a Soto, que creo que ha recorrido, pues no sé, España entera. Bueno, pues vamos a darle paso a otro artista muy grande que quería que ha regreso a nosotros. Artista que también ha llevado sus funciones por muchos teatros, muchos eventos, muchos actos, que nos cantó Calla Elvina, Campanero de Mexicano, Calla de Navarra. Ella no es otra. Y la recibimos con ese fuerte aplauso que se que manuja los manos. Buenas noches. Yo ya no tengo edad de estar aquí cantando. No. Me negué, en principio me negué, porque digo, no, ya no, porque está. Acuérdate a Delfa que dijimos, ya no cantamos más, ¿te acuerdas? Bueno, pero cuando me negué que era una fiesta organizada para mi amiga del alma, que es mi amiga del alma, de verdad. Entonces dije, bueno, pues me atreveré. Les voy a hacer dos temas que no son largos, son cortitos. De Felipe Campuzano con las letras de un poeta semillano, Salvador Tampo. Espero y desearía que les gustara. Lo mío no flamenco, pero yo creo que les van a gustar porque tienen unas letras maravillosas. Señoras y señores, me va a acompañar el de la noche, me va a acompañar el video. Gracias. Aplausos Gracias. Mucho me has dado en esta entrega tuya, y yo te pido más para tenerte. Te pido más porque voy a brindarte un amor, de pasión y atrevimiento, de caricias, de besos y ternuras, no el amor de príncipes de cuentos. Te pido más porque voy a jugar de posición, amistad y sentimiento, en la ruleta más calcino, donde los hombres tan solo son muñecos. Te pido más para estar bien segura, de que mi vida tan solo son tus besos, y que te riendo hacia ti, ya no me importa, que el marco del olor no llega a puerto. Mucho ya está en esta entrega tuya, y yo te pido más para tenerte. En la vida tuya, tuya durada, tuya durada, tuya durada, tuya durada. Que te amas, te amas para que te amas. Te invito a paz para estar bien segura Ya que mi vida se lanzó a los ojos y me dejó Y que el desviento de aquí ya no me importa Que el marco del olor no te encuentro Mucho ya está en esta entretura Y yo te pido más para quererte Tanto he llorado en la terrible duda Y yo te pido más para quererte Y yo te pido más para quererte